¿Cuáles son las causas más comunes de dolor del globo ocular? Las causas más comunes del dolor del globo ocular son conjuntivitis, alergias, migrañas y lesiones oculares. Las quemaduras y abrasiones son las formas más comunes de lesión. A veces, una glándula de aceite bloqueada, o pocilga, también puede causar dolor en el globo ocular. Cualquier malestar grave debe ser discutido con un médico. La conjuntivitis, más comúnmente conocida como ojo rosado, es una infección y es la causa más común de dolor del globo ocular. Generalmente es causada por una bacteria que entra en el ojo cuando uno se limpia o frota con las manos sucias. Los niños son más susceptibles a esta condición porque no siempre se lavan las manos después de ir al baño, tocar a otros niños o juguetes, o jugar al aire libre. Algunas veces las alergias severas, también pueden llevar a la conjuntivitis. El dolor en el globo ocular también puede ser causado por irritación debido a alergias estacionales o en interiores. El polvo, el polen y la caspa de las mascotas son irritantes potenciales que pueden causar sequedad, picazón y dolor. A veces, la incomodidad se origina detrás del globo ocular en las cavidades sinusales y provoca un dolor de cabeza con un dolor palpitante detrás de los ojos. El dolor por alergia puede afectar más de un área o moverse de un área a otra. Las lesiones en la córnea también pueden causar dolor del globo ocular en muchas personas. Esto puede deberse a que algo se haya metido en el ojo y causar rasguños, o que los limpiadores domésticos entren en el ojo y quemen la córnea. Si algo entra en el ojo, debe enjuagarse con agua fría durante varios minutos. La mayoría de las veces, estos problemas se curarán por sí solos sin tratamiento, pero si la visión se ve afectada o afectada, se debe notificar a un médico para descartar complicaciones graves. A veces se necesitará tratamiento médico para reparar una lesión grave. Ocasionalmente, una glándula de aceite obstruida en o sobre el ojo puede causar dolor en el globo ocular. Estas glándulas pueden volverse grandes e inflamadas y pueden causar dolor intenso al frotarse o tocarse. A menudo ocurren dentro del párpado, pero a veces ocurren en el ojo mismo. También pueden aparecer otras ampollas y úlceras en el ojo, que también pueden causar dolor. La mayoría de estas afecciones desaparecen sin tratamiento, pero en casos muy severos, se puede requerir cirugía para extirpar el conducto o la llaga. Cualquier dolor de globo ocular repentino o intenso debe informarse a un oftalmólogo. Muy raramente, una condición de salud grave podría ser la culpable de afectar la vista. Un examen completo puede ser necesario para descartar tales complicaciones.